Ahora entiendo por qué somos unos pobres pseudo periodistas en espacios informativos de dudosa reputación. El maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, orgullosamente, parte fundamental de este espacio libre como el viento sin censura. Te abrazo, te abrazo mi querido Ricardo Sevilla. A ver si aprendemos, ¿no? A ver si aprendemos, a verlo voy a intentar. Gustazo de verte, Vicente Serrano, gustazo de escucharte. A ver si me regalas, a ver si me regalas unas veladoras, mi querido Ricardo Sevilla. Y a ver si se me hace el milagrito de... ¿no? Fíjense que, ríense, pero yo a veces sí me saludo de besos con Vicente, así que cuando te vea, Ricardo, te voy a dar un buen abrazo y un beso, así como el beso que le da Irving a Sochi. Dale un beso en la pelona, mi querido Ricardo. Mi querido Toño, perdón, perdón, perdón. Si, siéntate a comentarme este tipo de cosas. Oye, ese es el periodismo, ese es el periodismo. Oye, oye, a ver, es que es un buen preámbulo, un buen contexto para lo que nos vas a hablar, mi querido Ricardo. Ese sí fue el desfiguro para que veas, no las pendejadas que dice Vicente Serrano, no. El desfiguro en la UNAM, eso sí estuvo cabrón y es así casi casi con el chile, perdón por la expresión, con el chile de fuera. Es un asunto sumamente vergonzante, mi querido Vicente, un asunto absolutamente degradante, un espectáculo de strippers en la máxima casa de estudios. Ya no sabemos si ese mote sea una ironía, sea un sarcasmo. Hace mucho tiempo que la UNAM ha dejado, perdónenme usted, yo soy egresado de esa universidad, pero ya tiene tiempo que ha dejado de ser la máxima casa de estudios y bailarines exóticos ahí moviendo el bote protagonizaron un espectáculo en la UNAM, particularmente en el auditorio de la Facultad de Ciencias. Y bueno, ahí usted podrá ver imágenes, podrá ver videos que nos comparten los propios trabajadores de la Facultad de Ciencias. Y fíjese usted, ahí ante un mural en el auditorio ABC de la Facultad de Ciencias está el rostro de Karl Marx, de Friedrich Engels y de Lenin. Bueno, una pregunta, una pregunta nada más, mi querido Ricardo. ¿Por qué le pusimos, no pusimos las imágenes? ¿Así de grotesco está la cosa? Perdón. Es que sí está grotesco, mi querido Vicente, ahí hay un sujeto, un stripper, pues no nos hagamos de la vista gorda. Estos personajes están ahí en el auditorio ABC, se bajan los pantalones, muestran las nalgas, así, literalmente las nalgas a trabajadoras de la UNAM, una de las trabajadoras sujeta a uno de los tipos, precisamente ahí de las nachas. Y bueno, se pone ahí. Ese se parece a Sergio Mayer, con eso te digo todo. Sí, un asunto completamente vergonzante. Nosotros no nos hacemos de los puritanos, Vicente. Yo creo que ese tipo de cosas, si ellos buscaban solaz, lo podrían haber hecho en cualquier otro lugar. Trabajadores pertenecientes a una corriente política de uno de los tantos sindicatos que hay ahí enquistados en la UNAM, este, el STUNAM, fueron a solicitarle al director de la Facultad de Ciencias, un sujeto llamado Víctor Manuel Torres, Víctor Manuel Velázquez Aguilar, le dijeron, oiga, y si nos presta un auditorio, pues ¿qué van a festejar? Pues vamos a festejar varias cosas. Vamos a festejar el Día de las Madres y un acto proselitista. Traemos un espectáculo para los trabajadores y para las trabajadoras. Y el sujeto accede a la petición. Sin embargo, llama mucho la atención, Vicente, porque el tipo no revisó la petición, se hizo de la vista gorda. El asunto es que declaró después que no sabía que se trataba de un evento de strippers. El hecho, por supuesto, ha causado muchísima indignación, preocupación al interior, no solamente de la Facultad de Ciencias, sino de toda la comunidad universitaria. Profesores, alumnos, trabajadores, trabajadoras, algunos incluso en los videos que compartimos en X, se puede ver cómo van saliendo porque no todos están felices y dicen esto es una fregadera. Bueno, lo que indigna muchísimo, Vicente, es que nos dicen los profesores, los alumnos, las alumnas, que ellos han solicitado, han prácticamente a veces, y así nos lo han subrayado, hasta rogado durante semanas y meses para que les presten este foro. ¿Para qué? Para mesas de discusión, para eventos culturales. Pero el director, Víctor Manuel Velásquez, dice que no, que no es posible porque hay otras cosas que cubrir. Y bueno, la Facultad de Ciencias convertida en un auténtico tugurio. Los profesores, los docentes están muy indignados porque la Facultad de Ciencias Políticas se encuentra en paro. El CSH en Naucalpan se encuentra tomado, hay clases en línea, el rector acaba de sacar un comunicado hace alrededor de 30 minutos ahí en su cuenta de, en la cuenta de X de la UNAM, y dice, bueno, pues es que repudiamos los actos, los enfrentamientos entre alumnos del Poli y alumnos de la UNAM. ¿En qué realidad vive este señor? No se trata de eso. ¿Cuál enfrentamiento que nos diga y que nos documente? Hay indignación tremenda, Vicente, porque la máxima casa de estudios, o lo que fuera la máxima casa de estudios, vive en dos realidades. La realidad de todos los días que padece y enfrenta la comunidad universitaria, el acoso laboral, el acoso sexual que tanto hemos documentado, toda esta élite y burocracia dorada, y viven en dos realidades, la burocracia dorada y los profesores de asignatura, que ahí van pidiendo 120 pesos, les van dando 120 pesos la hora, y el CSH en paro, no se puede dar clases, se va a terminar el semestre en línea, pero eso no importa, porque el director de la Facultad de Ciencias, que forma parte, hay que decirlo, de la burocracia dorada de la UNAM, dice, bueno, pues ¿por qué no traemos aquí un pequeño tugurio y la armamos en grande? Que se diviertan las profesoras, las trabajadoras, no importa que sea un acto proselitista, que vengan aquí los strippers, yo creo que no convocaron a Sergio Mayer por alguna razón, pero ahí está literalmente varios sujetos mostrándole las nalgas ahí a las personas que toleraron y se animaron con este tipo de eventos, pero hay que tener las cosas bien ubicadas, la UNAM no es un antro, Vicente, no se puede pensar que la UNAM pueda tolerar este tipo de eventos, ahí siendo un claustro universitario, está cada vez peor, es un asunto completamente degradante, y bueno, pues han estado causando reacciones estos videos, estas imágenes, la UNAM de cabeza, y viene el proceso, ya están los jóvenes en el proceso para tratar de ingresar, pero hay muchísima preocupación porque dicen, híjole, esa universidad ya no es lo que fue en algún momento, híjole, si este tipo de eventos se hubieran llevado a cabo en otra universidad, incluso en la Ibero, incluso en el ITAM, incluso en otras universidades, y no es el caso salir a defender a esas universidades particulares, hubiera sido un escándalo, pero nadie dice nada, estamos esperando, ya preguntamos todo el tiempo, estamos preguntándole a la UNAM, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿no nos hacen caso? ¿no nos pelan? bueno, a veces nos escriben un mensaje a través de X, porque saben que ponemos el dedo en la llaga, un tugurio, un evento de strippers, ahí en la máxima casa de estudios, Vicente. Y mira, querido Ricardo, por ahí perdimos a Vicente, perdimos la comunicación con él, pero estamos intentando tratar de enlazarlo una vez más, te saludo con mucho gusto, a mí también me parece, más allá de la parte cómica que puede resultar, me parece algo indignante, me parece que efectivamente, en cualquier otro tipo de circunstancia, si de pronto el rector de la UNAM tuviera, pues de alguna otra forma, se identificara con Morena y con sus aliados, si de pronto fuera más bien un personaje de izquierda, bueno, ahí tendríamos al Universal, Reforma, Milenio, tendríamos a Televisa, TV Azteca, haciendo un desmadre impresionante, yo me entero por ti, me solté la carcajada al pensar que lo mejor entre estos personajes, ahí andaba Sergio Mayer, pero al concientizarlo de cómo tú lo planteas, es claro y evidente que, pues las cosas siguen muy muy mal, en esa nuestra máxima casa de estudios, y no solamente eso, se encubren este tipo de chingaderas, Ricardo. ¿Sabes qué es lo peor, mi querido Toño, público memorioso? Que en efecto, pues es un evento, yo creo que los eventos para agazajar a los profesores, a los trabajadores, a las mamás, son muy loables, pero este se trata de un claustro universitario, y lo peor del asunto es que se paga con las cuotas sindicales, porque estamos hablando de que el Stumnam recibe el presupuesto de la universidad, y la Universidad Nacional Autónoma de México recibe el presupuesto de la federación, ergo, con el dinero de los impuestos, con el dinero de la recaudación hacendaria, se están pagando estos espectáculos de strippers, ahí en la rectoría no dicen absolutamente nada, y en efecto, tú apuntas muy bien, si fuera la UNAM vinculada con la izquierda, desafortunadamente ya no lo es, o si fuera vinculada con la cuarta transformación, en este momento se estaría analizando en latino, se estaría hablando Lorenzo Córdoba, pero Lorenzo Córdoba, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no ha dicho ni dirá nada, los personajes que están en esas mesas de análisis, en Televisa, en Imagen, en diferentes televisoras y radiodifusoras, no han expresado absolutamente nada, y esto es muy preocupante, Toño, público, porque eso quiere decir que los medios de comunicación, estos medios de comunicación de la derecha, se están haciendo de la vista gorda, ante sucesos muy preocupantes, que están ocurriendo allá, están a su suerte, los alumnos y las alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades, porque simple y sencillamente, no se les puede resolver, este tipo de agresiones, acaba de ocurrir, hace menos de 15 días, semana y media, el asesinato, el asesinato, si hay que decirlo así, porque este joven que muere a las puertas del CCH en Aucalpan, pues es correteado y cae de un puente peatonal, se acerca a la puerta, a las rejas del CCH en Aucalpan, no le abren la puerta, y entonces ahí cae muerto, una profesora trata de darle auxilio, y no lo consigue, ¿qué hace la UNAM? nada, pues un espectáculo de strippers, un antro, convertir la Facultad de Ciencias, por cierto, esperaríamos la reacción, de la candidata Claudia Sheinbaum, a este respecto, ojalá que alguien le preguntara, porque ella es precisamente, egresada de la Facultad de Ciencias, y en qué demonios, han convertido, la UNAM, en qué demontre, han convertido, los auditorios, nunca, nunca, me hubiera yo imaginado, en otras épocas, que esto hubiera sucedido, pero, se paga, con el dinero, de las cuotas sindicales, este tipo, de, de espectáculos, dantescos. Y podría haber una circunstancia, mucho más digna, no estoy diciendo, que no se celebra, los catedráticos, y catedráticas, es nuestra, máxima casa de estudios, querido Ricardo, en definitiva, se podría, pues no sé, no hacer una comida, un convivio, con los maestros, incluso conseguir, no quiero sonar más papista, que el papa, pero, su conjunto de música, lo que ellos quieran, pero, llevarlo a esta escatología, el hecho de llevar ahí, hombres encuerados, o mujeres, lo que sea, ¿no? hombres o mujeres, hacer este tipo, de bailes exóticos, evidentemente, pues raya, en lo incorrecto, más allá de, insisto, no quiero que piense, ustedes somos unos puritanos, o más papistas del papa, todo lo contrario, no es así, pero mira,